Somos el colectivo Cuntacún Arte Contemporáneo y está conformado por los estudiantes Natalia Quesada Shrimpton, Cecilia Durán, Fernanda Durán y Wilber Mendoza. El concurso consistió en una serie de talleres, ponencias, funciones de obras dancísticas y videodanzas en las cuales participamos, tomamos algunas clases de técnica Graham, de técnica Release y de piso contemporáneo. También en el concurso se presentaron nuestras obras y obras de otras universidades, de la Universidad Autónoma de Hidalgo y de la Academia de la Danza Mexicana. Este encuentro se llevó a cabo del día 6 al 9 de junio del presente año. Mi coreografía, Propiedades Huecas en Condiciones Favorables, fue una obra semifinalista que fue creada por mí en colaboración con la dramaturga Natalia Quesada. Mi obra, Confinamiento Articulado, fue seleccionada para la semifinal. Es un trabajo que hice en colaboración con la dramaturga Karen Galeana y el trabajo parte del concepto de cautiverio, así como tratamos de presentar al público también esta lucha de poderes entre la libertad espacial y corporal de los intérpretes. Fui coreógrafa de la pieza Seguirme de aquí, que fue elegida como semifinalista en este mismo concurso. Mis colaboradores fueron mi dramaturgo, Wilber Mendoza, junto con los bailarines Fernanda Durán, Wilber Mendoza, Cecilia Durán e Iván Martínez. En el encuentro estuvimos tomando clases diferentes a las clases que tomamos en la universidad y compartiendo con alumnos de la academia y de otras escuelas participantes. También estuvimos conviviendo con los alumnos que participaron y conocimos cómo funcionan los programas de otras universidades y cómo funcionan nuestros programas. Tuvimos muy buenas pláticas con ellos y creo que me quedo con una experiencia muy enriquecedora y con ganas de seguir participando en este tipo de eventos artísticos. Gracias.